¡Psst! ¡Psst! ¡Oye, vos! ¡Oye! ¡Ven acá a ver si puedes quitarme la caja de encima! ¡Vamos, vos! ¡No puedo! ¡Vos! ¡No puedo hacerlo sin ti! ¡Necesito tu ayuda! No puedo. No puedo ayudar a nadie. ¡Claro que sí, vos! ¡Puedes sacarme de aquí! Luego te quito el cohete y nos escapamos a la casa de Andy. Casa de Andy, casa de Sid. ¿Cuál es la diferencia? ¡Oh, vos! ¡Fue dura la caída! ¡No estás pensando bien! Sí, Woody. Por primera vez pienso con claridad. Tenía razón en todo. No soy un guardián del espacio. Soy un juguete insignificante hecho en Taiwán. Oye, no. Espera. Ser juguete es mucho mejor que ser un guardián del espacio. Sí, claro. Sí, es en serio. Mira, en esa casa hay un niño que cree que eres lo máximo. Y no es porque eres un guardián del espacio, sino porque eres un juguete. ¡Eres su juguete! ¿Y Andy para qué me querría a mí? ¿Por qué te querría Andy a ti? ¡Mírate! ¡Eres un Buzz Lightyear! Cualquier juguete daría lo que fuera para ser tú. ¡Tienes alas! ¡Brillas en la oscuridad! ¡Hablas! ¡Tu casco hace esa... esa... cosa! ¡Eres un juguete fantástico! De hecho, demasiado fantástico. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene un juguete como yo contra una figura Buzz Lightyear en acción? Lo único que sé hacer es... ¡Hay una serpiente en mi bota! Porque iba a querer jugar Andy conmigo, teniéndote a ti. Yo soy el que debería estar atado al cohete. Oye, Buzz, olvídame. Tienes que salir mientras puedas. ¡Buzz! ¿Qué haces? ¿Creí que...? Vamos, comisario. Hay un niño en esa casa que nos necesita. Ayúdame a sacarte de aquí. ¡Sí, señor! ¡Muy bien, Buzz! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Gudi, es la mudanza! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Muy bien! ¡Buzz! ¡Estoy afuera! ¡Fantá poco! ¡Quiero montar el poni! ¡Gudi! ¡Buddy, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡De primera! ¡Ah, sí! ¡Hora de despegue! ¡Al infinito y más allá! ¡Piensa, Woody! ¡Piensa! ¡Muy bien! ¡Piensa,